Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida en la historia de la humanidad. A través de sus páginas el lector podrá zambullirse en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Historias apasionantes a las que podemos acceder entrando en la página web elgrancapitalediciones.es y poder solicitar así que nos envíen el libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La pandemia del coronavirus ha sido mundial, ha sido lo mismo para todos los países del mundo, pero sus efectos han sido diferentes en cada uno de ellos en función de las medidas adoptadas por cada gobierno. Y España ostenta el lamentable liderazgo en cuanto a mala gestión. En materia sanitaria, porque nuestro gobierno reaccionó tarde y cuando lo hizo no tuvo agilidad para dotar de material a nuestros médicos y enfermeros ni para hacer pruebas diagnósticas a la población. Y en materia económica, porque no ha sabido decretar medidas de ayuda a las empresas para mantener su actividad y proteger el empleo, pero ha desbaratado las cuentas públicas. Según los analistas, la crisis del coronavirus dejará en nuestro país un agujero fiscal próximo a 20 puntos del PIB y la deuda tardará dos décadas en recuperar el nivel previo a la crisis. Tenemos comunicación con nuestro analista económico Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos escuchando a diversos analistas que hablan de cómo será la recuperación, si en forma de V, de W, de L, pero algunos empiezan ya ustedes a hablar de en forma de K. ¿Puede contarnos en qué consiste eso? Bueno, vamos a ver. En forma de K, hay un hecho, si quieres, que te comento antes, que el otro día a José Luis Escriba, el ministro de la Seguridad Social, en un programa de televisión le preguntó la presentadora que qué forma iba a tener la salida de la crisis. Si iba a ser en forma de V, de U, de W, ¿cómo iba a ser? ¿Y sabes lo que le contestó este payaso? Me temo que le contestó una butat algo así como que será en forma de lámpara de Aladino, ¿no? Exactamente. En forma de lámpara de Aladino. No solamente nos han arruinado, sino que además se chotean de nosotros. Me parece verdaderamente inaudito y verdaderamente increíble. En forma de K significa que es la peor de las situaciones posibles. Significa que una parte de la población, concretamente la casta política parasitaria y los dos millones de enchufados que han metido en el sistema, siguen incrementando su riqueza, es decir, su salario, siguen incrementando su salario porque se lo han subido por encima de la inflación. Mientras que el grueso de la población, esa sería la parte de la K que va hacia arriba. Y luego hay otra parte de la población, el hueso de la población que trabaja en el sector privado, que está arruinándose. Concretamente, la diferencia ahora mismo entre el salario medio del sector público y el salario medio del sector privado es nada más y nada menos que del 50%. No hay ni un solo país en Europa, desde luego, ni país civilizado. Puede ocurrir en Corea del Norte, puede ocurrir en Venezuela y en Cuba, seguro, donde los empleados públicos cobren un 50% más que los empleados privados. Y además, con unas colas del hambre, con un incremento del paro brutal, mientras que estos señores de los empleados públicos, dos millones de ellos enchufados, según decía el antiguo ministro de Hacienda con Rajoy, que dos millones se habían entrado a dedo, pues estamos así. Es decir, que la situación es la de un desastre peor que una L, porque el rabito de la L va hacia abajo, porque cada vez vive peor esta gente, pero sin embargo, dividido en el sector público y en el sector privado, el sector privado es el que está pagando las consecuencias de este desastre al que nos tienen, bueno, en el que nos han metido y nos están metiendo, porque esto sigue a toda velocidad. Vamos a hablar de cuentas públicas. Nuestra deuda puede rondar en este momento, ¿qué? ¿Un 115% del PIB? ¿Más o menos? ¿Cuántos billones es eso? Pero lo malo, don Roberto, es que esto no acaba aquí, es que va a empeorar, ¿no? Exactamente, exactamente. Concretamente la cifra es del 128%. No entiendo cómo están saliendo cifras por ahí que hablan del 110% o del 115%. Y verás por qué no lo entiendo. Verás por qué no lo entiendo. A día de hoy, el PIB en España ha caído un 23,7% en el primer semestre. En el primer semestre. No está incluido aquí, ni julio ni agosto, donde con toda seguridad ha caído también, aunque no tanto. Bien, ha caído un 18,5% el PIB y en el primer trimestre ya había caído un 5,2%. Por lo tanto, la caída total es del 23,7% primer semestre. La deuda total a final del primer semestre era de 1,29 billones de euros, que significa que esta se ha incrementado en 101.000 millones la correspondiente a final del año 2019. 100.000 millones de Lala se han fumigado estos tíos en el primer semestre del año. Y esto nos lleva a que el PIB ha bajado un 23,7% y esto ha subido en 101.000 millones la deuda, con lo cual la relación deuda-PIB es del 128%. Y esto frente al 95,5% que era a fin del año 2019. Y esto, querido Javier, queridos amigos, son hechos. Otra cosa es lo que pensemos, o mejor dicho, las extrapolaciones que hagamos para el segundo trimestre de este año y para el año 21 y el año 22. Para el segundo trimestre de este año no es nada raro que sean otros 100.000 millones. Es decir, si en el primer semestre nos ha costado la broma 101.000 millones, en el segundo semestre nos costará la broma tal vez algo menos, pero no mucho menos, de 100.000 millones. Pero es que en el año 2001 y en el año 2002, entre vencimientos de deuda y deuda nueva, nos vamos a tener que gastar 480.000 millones. Y lo que vamos a recibir de la Unión Europea, que ya veremos si lo recibimos, dependerá de los planes que haga esta panda, porque son realmente una panda, vamos a recibir 140.000. Es decir, estamos hablando de 480.000 menos 140.000. Mira, el tema es muy claro y muy simple. España va a suspender pagos en la primera mitad del año que viene. Tú, con 128% en este momento de relación deuda PIB, que va a estar en el 140% a fin de año, entramos en una situación ya totalmente insostenible. Además, estoy hablando siempre de deuda según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, porque si cogemos toda la deuda, que son los pasivos en circulación que publica el Banco de España cada tres meses, y eso sí que es toda la deuda, entonces es que estaríamos ahora mismo ya en el 140, en el 145%. Entonces, don Roberto, ¿qué es lo que ha hecho mal el gobierno para que los resultados en España sean de los peores de todo el mundo? Bueno, tú lo has dicho. No ha asignado suficiente dinero para salvar empresas, pero la cosa venía ya de antes, es decir, ya a finales del año pasado y a primeros de este año, antes de que empezara la crisis, la economía se estaba desacelerando fuertemente. Eso lo hemos dicho en el programa en varias ocasiones. Se estaba desacelerando fuertemente. Y luego ha llegado la pandemia, que les ha pillado completamente con la guardia bajada. Ya ves lo que decía este payaso que habla por la televisión contándonos cuántos fallecidos hay, que sigue, que también tiene narices, que a estas alturas de la película estos miserables siguen manteniendo que la cifra de muertos es de veintitantos mil, en vez de los más de cincuenta mil. Verdaderamente es que no hay por dónde cogerlos la desvergüenza, la miseria moral, la mendacidad de esta gentuza. Pero es increíble. Pero, es decir, la economía estaba ya, francamente, en descenso. Es decir, el primer trimestre del año, con toda seguridad, hubiera sido negativo. No lo que ha sido del 5,1%, pero bastante negativo, porque fíjate que si en un trimestre, y estamos hablando de enero, febrero y marzo, ha caído un cinco y pico por ciento, realmente las medidas que empezaron a tomar esta chusma que nos gobierna, no empezaron realmente hasta mediados de marzo. Es decir, que los dos meses y medio de este trimestre ya estábamos en una caída muy importante. Después, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no han asignado el dinero de la forma correcta, no han salvado todos los puestos de trabajo que se podían salvar, no han salvado todas las empresas que se podían haber salvado. Es que desde el primero de enero se han destruido más de 100.000 empresas en España, según las cifras oficiales, porque todo lo que estoy diciendo aquí son las cifras oficiales, las cifras del gobierno. Estas son de la seguridad social. 101.000 empresas destruidas. Bueno, es que esto es una cosa verdaderamente apasionante. El paro... Así es. Y lo malo de esto, Roberto, es que no ha terminado lo que tenemos por delante, o sea que estamos apañados. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Don Luis, situación económica. Bueno... Estamos como estamos y esto no ha acabado, ¿eh? Sí, es muy desastrosa. Es lamentable y lo estamos viendo todos los días, lo comprobamos directa o indirectamente. Es que hay muchas más víctimas de los desafortunadamente contagiados y de los terriblemente fallecidos por la pandemia y no nos podemos dar cuenta. Yo este verano he tenido la oportunidad una vez más de visitar una de las islas baleares, Ibiza, que es donde habitualmente voy a veranear, y no te puedes imaginar. Yo no la he visto ni la había vivido nunca así. O sea, no había nadie. Nadie quiere decir que había mucho turismo, bueno, mucho, algún turismo nacional, que de alguna manera sostenía un poco la viabilidad de algunos, de algunos lugares de ocio y de diversión, que es un destino universal. O sea, para que nos hagamos una idea, Ibiza el año pasado, a partir de todo el mundo, estaba Jet Bezos y las principales fortunas americanas navegando por los alrededores de Ibiza y van todo el mundo que le gusta la música, que se divierte. Ibiza no es, es algo mucho más que, digamos, un poco el turismo de botellón y el balcón y esas cosas. Bueno, hoy estaba totalmente arrasado. No han abierto hoteles, no han abierto los grandes centros de diversión como Pachá, Ushuaia, Amnesia. Nosotros nos encontramos imágenes que no hemos visto la vida. O sea, un paseo marítimo de Dadvila, en el centro de la Ibiza capital, un domingo a la una del mediodía, sin nadie. Pero sin nadie hay que decir, sin nadie. Tengo testimonio gráfico, sin nadie. Entonces, quiero decir, eso que es anecdótico es terrible. O sea, Balear es un ejemplo, ha caído en el segundo interés, el 40% del PIB, el 40%. Esa gente vive del verano, vive de la temporada del verano que dura seis meses y vive todo el año, probablemente arrasada. O hay otros destinos, en Andalucía, en las costas valencianas y tal, que como ha sido turismo nacional, se ha sostenido, pero aún así es tremendo. Y lo vemos, pero no hace falta irnos muy lejos, nos vemos en nuestro alrededor, nos vemos en las calles en las que nos caminamos, nos vemos en las avenidas de nuestras ciudades, de cualquiera de nuestras ciudades, no solamente digo de las grandes, no solamente digo de Barcelona y de Madrid, sino de cualquiera de ellas. Solamente unos numeritos, que son muchas veces muy fríos, pero que esos números no tienen sesgo de opinión, son datos, y los datos son ahí. En España se recuperó el empleo, teniendo en cuenta que parecía ser que íbamos a tener mínimamente un buen verano, en julio 161.000 empleos se recuperaron, en agosto se recuperaron 6.800 empleos. Estamos ahora mismo con una cifra de desempleo de 3.800.000, más o menos, en agosto, y con 812.000 personas que están en ERTE, que es un desempleo encubierto. O sea, nos vamos a 4.600.000. Un dato comparativo, no tiene nada que ver, son mundos absolutamente distintos, desafortunadamente nosotros tenemos una economía mucha más plana y no tan activa como la puede ser la Estados Unidos. Pero Estados Unidos, en el mes de junio, y todavía con una situación pandémica muy dura en los estados del sur de los Estados Unidos y en las costas de California, la costa del Pacífico, recuperaron 1.763.000. Y en agosto, recuperaron 1.400.000 empleos. Con esto lo que quiero decir es que tenemos una situación, no que la vamos a tener, Javier, no que nos vamos a encontrar cuando desaparezca la amenaza del virus, no. La amenaza de la pandemia económica la tenemos en paralelo a la pandemia sanitaria. Y desafortunadamente nos encontramos en esta situación, en esta doble situación, con un gobierno que en muchos casos son absolutamente ineptos. Con un gobierno en donde hay ministros, ministros que no pintan nada, pero bueno, que son parte de este gobierno, como el ministro de universidades, que están desaparecidos en combate. Yo lo entiendo porque tiene 78 años y probablemente hay que blindarle, digamos, por motivos de salud. Pero hay otros ministros que han desaparecido y que han tenido la cara dura, con perdón que les diga a los telespectadores, de marcharse de vacaciones cuando este verano más necesitábamos tener al frente de la nave alguien que diera un sentido en estos momentos de absoluta tempestad. Es que no es que la tempestad vaya a suceder, no la tempestad. Estamos en ella y tenemos la nave, la tenemos con todo el velamen destruido y entrando en los aguas por todos los lados, de verdad. El último informe de Eurostat del mes pasado dice que somos el país a nivel internacional en el que más ha caído el PIB, a nivel internacional. Está hablando y ha dado el dato de una caída del PIB del 22,1%, haciendo la comparativa de la tasa trimestral e interanual y dice el Eurostat que somos el contraejemplo del mundo. O sea, estamos hablando de datos concretos. El propio Eurostat y su comité de expertos en economía dice que las medidas tan severísimas, terribles que adoptó el gobierno de Sánchez, ese confinamiento severo, ha conducido al desastre de nuestra economía. La mayor dependencia que tenemos nosotros del sector servicios en España, el parón de exportaciones e importaciones, dice ese informe, la caída brutal del consumo en hogares, lo que acaba de decir el maestro Magán, la bajada de persianas de la hostelería, de los comercios y sobre todo, tener una economía que seguía viviendo de la construcción y donde no se habían habilitado soluciones de desarrollo industrial, de investigación, lo hemos dicho en este programa, de I más D más I, ¿qué es lo que ha hecho este gobierno? Recibir a partir de enero los 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europeo, 72.700 en ayudas directas, pero no hay unas políticas de desarrollo económico en España. Es decir, la sopa boba, no arbitro un desarrollo financiero de mi país y el punto más interesante es que, bueno, pues que hago que una caja de ahorros pública sea absorbida por otra privada. Ese juego de malabarismos que no nos benefician nada a los ciudadanos son los que verdaderamente interesan a las gentes que están en el poder. Recordemos, además, que el rescate de las cajas de ahorros se produce con el dinero de los contribuyentes, es decir, que ya están diciendo los expertos que no vamos a poderlo recuperar, que es que no se puede recuperar el rescate que se ha hecho. Es un desastre absoluto. Las entidades internacionales están diciendo que somos el oprobio del mundo, que incluso estamos por encima de Estados Unidos, que tiene una tasa de mortalidad salvaje en caída del PIB, pero porque no tenemos preparado el bolsillo para esta atrocidad que nos ha sucedido. Ni lo teníamos preparado, ni estaban nuestras empresas preparadas, ni nada. El paro ha venido a grabarlo, el paro que dice Luis, están diciendo aquí incluso que en las previsiones más optimistas, dice un artículo de hoy, dice la tasa de desempleo es previsible que se dispare por encima del 20% en diciembre. Esto es un trabajo de hoy. Entonces, con esos indicadores todavía siguen diciendo que lo hacen muy bien. Siguen diciendo que lo hacen muy bien. Y todavía no sabemos ninguno de los españoles, Luis, cuáles son los planes de recuperación más allá de las dos frases que han dicho de energía verde y digitalización de España, que son las frases que dijo en el IBEX 35 en la Casa de América el pasado lunes Pedro Sánchez dijo voy a digitalizar y a ecologizar. Pero señores, ¿dónde está el informe del desarrollo económico y recuperación del país? En ningún sitio. Pero lo peor que dijo en ese día a las fuerzas económicas a la representación del IBEX es que teníamos gobiernos de coalición para rato que debieron de salir con el corazón hecho un puño. No nos podemos imaginar de verdad la situación que vivimos. Pero esto no viene de ahora, no es el resultado de la pandemia que lo es mayoritariamente. Viene de un gobierno que cuando teníamos una situación aceptable, pero como decía Centeno que se estaba ralentizando en la economía estaba pensando fundamentalmente y dirigiendo todas sus energías a sacar a Franco del Valle de los Caídos y a mirar a reconvertir la derrota del 36 si es una victoria mínima o a enterrar definitivamente la transición. No se puede en el siglo XXI en un mundo globalizado tan competitivo no se puede estar pensando en esas cosas. Tú puedes estar pensando los historiadores, la academia de la historia, la academia de la memoria de no sé qué, pero el gobierno lo que tiene que estar haciendo es pensando en el futuro, en el presente y el futuro, intentando sembrar para los jóvenes como tú bien dices en la educación, para las empresas fortaleciendo y no dando... Es que hemos recibido aquí mensajes absolutamente atroces. Es decir, la ministra, ha habido ministros que han dicho que mejor que cerrasen todos los hoteles hasta diciembre. Hemos recibido aquí mensajes del vicepresidente que se iban a subir los impuestos y cuando se dice que se iban a subir los impuestos se dice que se iban a subir los impuestos a todo bicho viviente en esta nación. No solamente como el mantra ese que dice no vamos a subir los impuestos a las grandes fortunas. Pero si las grandes fortunas son las que son, quiere decir que son cuatro, son seis, quince, doscientos millones, trescientos millones, lo que sea, lo que sea, pero es absolutamente incalificable lo que han hecho. Pero lo más incalificable aparte de eso es, digamos un poco, lo que sostiene ese mensaje del gobierno que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación están supeditados, son siervos en estos momentos de las ayudas que proporciona el gobierno de coalición porque yo es que no doy crédito a decir, medios de comunicación batalladores, medios de comunicación que han sido punteros en un momento determinado en ponerse a las autoridades y a las administraciones ante el espejo de sus carencias y de sus negligencias, ahora mismo no dicen nada, macho. Es que no puedo, o sea, tú imagínate que pasase esto, siempre nos lo hemos imaginado, pero imaginémoslo una vez más. Quiero decir, pongámonos en la situación de que fuese un gobierno del Partido Popular, el desastre que está ocasionando este gobierno de coalición, lo que sería, las calles arderían, pero arderían de verdad, no es una figura metafórica, no, no, arderían de verdad. Habría neumáticos incendiados embarricados. Claro, por favor. Hay un dato también espeluznante y es que en plena pandemia y salió el dato en varios medios de comunicación, el gasto del Ejecutivo se ha disparado en un 30% más en asesores del gobierno. Tú fíjate que estamos hablando aquí Bueno, lo sacan del paro, por lo menos le sacan del paro. Mira, voy a bajar un poco de los datos del paro. Más de 7,5 millones de euros en sueldos de asesores. Que pagamos nosotros. Que pagamos nosotros, que es un total de unos doscientos mil, doscientos y pico mil euros al día solo de asesores que se van acumulando y que en vez de adelgazar la estructura del Estado de tanta consejería, de tanto advisor, pues resulta que todavía, y lo hemos visto, han seguido contactos. Todavía siguen engordando. La situación económica es realmente dramática. Lo malo es que no se arregla al día siguiente de que se haya terminado la pandemia. Los daños que están causando a todo nuestro tejido empresarial e industrial son a larguísimo plazo. Tardará mucho tiempo en reconstruirse todo lo que se está destruyendo en estos momentos. En fin, vamos a cambiar de tema por un momento. Como ustedes saben, estos tiempos de pandemia, nosotros nos venimos ocupando muy intensamente de las elecciones al Colegio de Médicos del próximo día 17. Dentro de 10 días se elige presidencia en el ilustre Colegio de Médicos de Madrid. A esos comicios concurren cuatro candidaturas. La del actual presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, que es de izquierdas. La de Francisca García Moreno, próxima al Sindicato de Profesionales de la Sanidad. La de Juan Evangelista, Ruiz de Burgos. Y la de Manuel Martínez Sellés. El candidato Santiago Palacios, ya les comentamos, se retiró y ahora apoya a Martínez Sellés, que justamente esta mañana, reiteraba que el principal punto de su programa es la defensa de los profesionales de la medicina. Nuestra candidatura es una candidatura que el único interés que tiene es la defensa del profesional. Nosotros creemos que en estos últimos cuatro años el colegio se ha ido desviando de los fines que son legítimos y que debe defender el colegio, que es la dignidad de la profesión. Y nosotros somos una candidatura independiente que no tenemos vinculaciones ni a partidos políticos ni a sindicatos, no tenemos intereses mercantiles y lo único que vamos a defender y ese es el compromiso que queremos tener con todos nuestros compañeros, como decía María, independientemente del ámbito donde estén trabajando, es una defensa de los intereses de la profesión. Era la explicación del programa del doctor Martínez Sellés como le recibimos dentro de diez días el día 17 de septiembre elecciones a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Pensamos que en tiempos de pandemia hay que prestar especial atención a determinados organismos. Nosotros seguiremos muy pendientes de lo que ocurra en estas elecciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque otra cosa preocupante es que el próximo viernes es 11 de septiembre, es la celebración de la Diada de Cataluña y en estos tiempos en que todas las autoridades sanitarias están desaconsejando las aglomeraciones, las grandes concentraciones humanas resulta que los organizadores del soberanismo, de las fiestas soberanismos quieren sacar 50.000 personas a las calles en 107 concentraciones que están ya convocadas. Una pausa y les contamos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! ¡Otra vez! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com, barra distrito tv o llamando al 913-719-167. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades de la salud. Las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o bien en su página web parafarmaciamundonatural.es. Estas imágenes que les vamos a mostrar a continuación son del año pasado. Era el 11 de septiembre, era el día de la diada de Cataluña, la fiesta del independentismo y ahí estaban sus habituales concentraciones. Pero nos preguntamos, ¿qué pasará este año con las limitaciones que acarrea a la pandemia? Pues que los separatistas de Cataluña no renunciarán a sus exaltaciones soberanistas a pesar del riesgo de contagio. El órgano de agitación Asamblea Nacional Catalana quiere movilizar a 50.000 personas en las 107 concentraciones que ha convocado en diversos puntos de la región. Los sanitarios consideran que es una imprudencia exponer a ese riesgo a tal cantidad de personas, pero los líderes del separatismo no quieren renunciar a sus festejos en vísperas de que se anuncie la fecha para las elecciones autonómicas que se producen con serias divisiones en el seno del nacionalismo. Unas elecciones que según una encuesta de GAT3 publicada por La Vanguardia este fin de semana, ganaría Esquerra Republicana de Cataluña obteniendo 42 escaños que sumados a los 31 de Jules Parcat superarían a la mayoría absoluta. La CUP mantendría esos cuatro escaños, el PSC subiría a 26, Ciudadanos bajaría a 13 desplomándose desde sus 36 actuales, el PP subiría a 8, Podemos tendría 7 y Vox entraría en la Cámara catalana con cuatro diputados. Así las cosas, esta mañana en Televisión Española el presidente del Gobierno ha asegurado que mantiene su compromiso de reformar el Código Penal para rebajar el delito de sedición en un clarísimo guiño a los separatistas de Cataluña. Nosotros creo que tenemos que sacar muchas lecciones de lo que ha ocurrido con el mal llamado procés, con la situación que existe ahora mismo por parte de líderes que están en la cárcel, también de, no solamente desde el punto de vista del incumplimiento legal, sino también de la ruptura emocional que esto está representando para parte de la sociedad catalana, a lo cual nosotros tenemos que ser empáticos, sensibles y también mirar a Europa. Europa en algunas de las sentencias ha dicho claramente cuáles son los déficits que tiene nuestro Código Penal cuando estamos hablando de este tipo de delitos. Incluso la propia sentencia del Tribunal Supremo hace una referencia a ello. Con lo cual el objetivo que tiene el Gobierno efectivamente se mantiene. Nosotros y nuestro compromiso es actualizar, modernizar, revisar, vía modificación del Código Penal, pues lógicamente estos delitos. Entonces es un compromiso de investidura y es un compromiso que voy a mantener. Sánchez sigue haciendo concesiones a los separatistas en ese clarísimo gesto para el tema de los condenados por sedición justamente por ese intento de golpe de Estado en Cataluña. Estamos en vísperas de unas elecciones autonómicas catalanas. Está claro que los separatistas seguirán dominando la Cámara catalana y este próximo viernes es el 11 de septiembre, la festividad de la Diada de Cataluña y están pensando ya en organizar todo eso. Don Luis, ¿qué le parece? Bueno, un año más, un 11 de septiembre, un año más, un año más en el que yo aprovecharía las fuerzas independentistas para que lo celebren con el condicionamiento del coronavirus, los 40 y 8, perdón, los 107 puntos de encuentro en 82 municipios y aproximadamente unas 48.000 personas que dice que van a convocar y aprovecharía también para festejar que Messi se queda en el Barcelona, que después de todo el drama que ha ocasionado a todos los aficionados Ha sido tocar la pasta y ha dicho que me lo pienso mejor y me quedo. Exacto. Te va a costar dinero. 700 millones es mucho dinero. Pero es verdad que, como en todos los lugares de España y en todos los lugares del mundo entero, la pandemia afecta muchísimo al resultado, digamos, un poco de la convocatoria. Ellos, el mundo independentista, cree que es un momento que es imprescindible, que es un momento especialmente difícil después del comienzo del proceso del 2011, que no puede desactivarse, que la, digamos un poco que la masa que apoya las posturas independentistas está más desmovilizada que nunca y van a intentar con este tipo de acciones, con las concentraciones, más luego van a llamar a que a las 17.14, en origen para el 1714, en los balcones de todas las poblaciones, de todos los cascos urbanos, de todos los pueblos de Cataluña, pues hagan una protesta y hagan un acercamiento simbólico, digamos, un poco a ese espíritu. Pero más allá de las convocatorias, que las tenemos de alguna manera descontadas de antemano y la capacidad de convocatoria que han tenido en los últimos años, porque ellos consideran que tienen que liberar el país, lo que ellos consideran su país, la comunidad autónoma catalana, más allá de eso, yo creo que hay que focalizar un poco la encuesta a la que hacías tu mención de la vanguardia, que hablaba del 51%. El 51% se da porque se desmoviliza por completo, se vuelve un poco a las situaciones anteriores a los últimos años. Recordemos que en las últimas catalanas el partido más votado fue Ciudadanos. Sin duda, pero porque se movilizó todo el voto constitucionalista y porque se pensó que se votaba en clave nacional, por decirlo de alguna manera. Es decir, vuelve a pensarse por parte de los ciudadanos más constitucionalistas, menos independentistas, que son unas elecciones puramente autonómicas y entonces se desmovilizan y no quieren o no van a ir a votar, supuestamente, en función de los resultados. Así ha hecho esta tarde un llamamiento, esta mañana ha hecho un llamamiento Ciudadanos, el líder de Ciudadanos, para que haya un pacto de partidos constitucionalistas para motivar a la ciudadanía a votar en las elecciones cuando las convoque el señor Torra. Pero por otra parte, hay un elemento que a mí me parece muy interesante, que es en otra de las preguntas de esta encuesta, preguntan que a cuánta gente le podría, vamos, interesarle, podría creer que la convocatoria de un referéndum de autodeterminación sería interesante. Y ha bajado considerablemente, yo creo que está menos del 30%, entonces es un 26,4% los que consideran que ya no es necesario o que no lo consideran útil o que no lo consideran viable, digamos un poco, el referéndum de autodeterminación. En cualquier caso, encuesta tras encuesta, con el centro de investigaciones sociológicas de allí, lo que sería aquí la empresa de Tezanos, en Cataluña es verdad que se ve un reflejo de que las posturas más constitucionalistas, más de mantener la unidad con España, va ganando poquito a poco espacios que luego se contraponen con el resultado de la encuesta a consecuencia de la desmovilización de los partidarios más... Claro, la encuesta es significativa, por ejemplo, porque otorga entrada en la Cámara catalana a Vox, con cuatro diputados, otorga subida al Partido Popular cuando antes siempre se le daba bajada. Claro, el que mayor sufre de escalabro es Ciudadanos, que de los 36 escaños baja y se quedan 14, eso es muy notable, esa bajada de Ciudadanos, que claro, había sido el gran fenómeno de las anteriores elecciones, pero luego, al contar, la aritmética parlamentaria de la Cámara da que hay mayoría independentista siempre. Pero con el mismo número de... la proporción, digamos, con el mismo número de votos, quiere decir que yo creo que no... No, no, yo creo... están bajando de votos y yo creo que si no te lo vamos a ver. Mucha gente se ha desilusionado en Cataluña a base de darse cuenta de que los dirigentes separatistas no estaban defendiendo el ideal de una nación independiente de Cataluña, sino que se están llenando los bolsillos, que se han hinchado a robar, se les ha caído la careta el tema de los puyol, del desfalco de la música, están empezando a ver que durante años les han estado engañando con la independencia, que no llega nunca, incluso a los muy independentistas dicen, bueno, ya estoy harto porque no llega nunca, o sea, yo ya no voy a más manifestaciones. Bueno, ellos viven en un mundo absolutamente paralelo, que si para ellos Cataluña ya es independiente, la Cataluña interior ya ha conseguido tal... Lo que tú dices tienes toda la razón, Javier, pero primero han tardado mucho tiempo y yo no creo que tenga tanta incidencia. Yo, si tú recuerdas, el referéndum que se hizo para la promulgación del estatuto alcanzó una cifra de votación, no de aceptación, de votación de un 44%, un 43 y pico 44%. En los momentos más álgidos, digamos un poco de votaciones autonómicas, los grupos políticos que apoyan el independentismo, nunca han superado la franja del 44%, ahora la pueden superar a consecuencia de que no entran en combate, digamos, o no encontrarán en combate, perdonad, no aparecen, digamos, un poco las fuerzas constitucionalistas. Yo creo que se ha estancado el número de ciudadanos proclives a la independencia en Cataluña e incluso está retrocediendo mínimamente y los planteamientos constitucionalistas tampoco arrasan, pero digamos mantienen ahí el ten a ten. Sí, yo creo que la pandemia también ha influido. Sin duda. El tema de la pandemia es que muchos ciudadanos se dan cuenta de que para las cosas importantes, para la sanidad, no tienen gobierno, no han dedicado un duro desde la Generalitat de Cataluña a la sanidad porque se lo gastan todo en fastos soberanistas. Evidentemente. La gente dice, o sea, estamos muriendo por coronavirus y tenemos este gobierno. Pero es... Mucha gente se desencanta. Luego, por el coronavirus, como han querido potenciar el turismo nacional, cuando digo nacional me refiero a estatal, para ellos, estatal, turismo nacional, este verano han desaparecido los lazos amarillos de todas partes, han desaparecido las esteladas. Y las visitas de los ciudadanos estatales, como tú dices, porque ha ido muy poquita gente. Pero han hecho una campaña de publicidad, ahora sí, de Juntos mejor, venir a Cataluña y para eso han retirado toda esa simbología que resultaba tan molesta, empezar a ver eso, bolsas de basura amarilla atadas en lazos en todas partes de las ciudades. Así ha cambiado la cosa. Yo creo que habéis dado la clave los dos, y sobre todo nuestro director, cuando apunta que se está produciendo una escisión entre aquellos que creen en el independentismo, que estaría representado por Esquerra Republicana, Pere Aragonés, que es un poco el sentido secesionista más puro, y la vía pragmática, puxdemonista, quintorrista, que es la que está siendo sancionada y está siendo descalificada en las propias Cortes catalanas. A tal punto que ya se apunta, incluso en Esquerra Republicana ha habido una reunión, ayer y antes de ayer de la cúpula, en la que plantean al propio vicepresidente, Pere Aragonés, que por favor, que cuando el Tribunal Supremo, el día 17, en esa vista que se va a celebrar previsiblemente, se va de alguna forma a inhabilitar, desde luego, a Quim Torra, le están pidiendo a Pere Aragonés que por favor, que sea un poco el heredero el que asuma la presidencia de Cataluña, pero lo gracioso es que Quim Torra está preparando esto porque quiere mantenerse, quiere apalancarse. Quim Torra ya ha dicho que aunque le inhabiliten, que no se designe a ningún otro candidato, que el candidato es él, que está aferrado a la poltrona. Está en la poltrona, pero además ha hecho planes con Puigdemont, el hombre de Waterloo, para que esto así sea, y de hecho las manifestaciones están siendo controladas, incluso con los mensajes que tiene que decir por Puigdemont, dando recados incluso a Pere Aragonés, el propio Puigdemont, recaditos, como se dice, mandando los recaditos, le dice, no se puede transaccionar con un Estado opresor al que se debe derrotar. Este tipo de mensajes que está, Esquerra Republicana, que sabéis que está más presto a dialogar con Sánchez, choca contra un Quim Torra y un Puigdemont que están en otra esfera. Es que me estás hablando de un fugado de la justicia que escapó del país en el maletero de un coche, de un tipo que está inhabilitado, que ahora le van a ratificar esa inhabilitación y va a tener que dejar de ser presidente de la Generalitat, claro, es que… Lo que le va a plantear el Ejecutivo catalán a Pedro Sánchez y le va a meter en un brete, es la amnistía para los presos del procés. Va a decir, sí, te aprobamos los presupuestos generales del Estado, a cambio de que nos dejes hacer un indulto a los presos del procés… Indulto, que no amnistía, porque el indulto es decir que no cometieron delitos, la amnistía es a pesar de que cometiste un delito te pongo en libertad, no quieren amnistía, quieren indulto. Bueno, algo tendrán que negociar porque si no ha dicho que no van a aprobar los presupuestos generales del Estado y yo creo que Sánchez… Bueno, pues de momento hoy mismo Sánchez esta mañana ya estaba diciendo que bueno, los delitos de sedición los vamos a rebajar, voy a rebajar, él también está mandando recaditos. Está mandando recaditos y recogiendo velas. Es que están los presupuestos y está la viabilidad, la permanente viabilidad de este gobierno. De todas maneras, no olvidemos una cosa, es decir, Esquerra Republicana y el PDCAD, o como le llamemos juntos por Cataluña, como queremos llamarla, son independentistas. Es decir, hay matices, evidentemente ahora están enfrentados, entre otras cosas, porque tienen, no se sabe cuándo, unas elecciones y cada uno quiere lógicamente consolidar, digamos un poco su voto o su propuesta para atraer a cuanto mayor número de votos posible, pero no olvidemos, no queremos verle como nos gustaría verles. Al adversario no se le puede ver como nos gustaría verle, son adversarios. Están en contra de la unidad de España, están en contra del progreso, están en el del progreso en la medida que el gobierno única y exclusivamente para sus postulados independentistas. Lo que ha dicho Javier es increíble, o sea, es decir, con el resultado que han tenido de la pandemia, que no se les ha focalizado como la Comunidad de Madrid, los rebrotes del verano que han sido miles de contagiados y bastantes centenares de muertos, no ha tenido ningún coste, yo creo que no está teniendo ningún coste electoral. Pero en cualquier caso, no olvidemos que son independentistas, que son unos, entre comillas, racistas. Bueno, alguno de ellos era evidente, declaradamente racista. Como el señor Iribe Barrera, presidente de Esquerra República durante mucho tiempo, o el señor Torra con sus artículos. Es decir, no lo olvidemos, porque ellos nos quieren en un momento de terminar engañar nuevamente, como por ejemplo con la campaña de este verano, de vuelvan ustedes, vengan a nuestra tierra, que es una tierra de todos. Es mentira. Es decir, se les ve inmediatamente la patita. Es decir, cuando piden al gobierno central que convoque la mesa de nuevo, lo primero que le están pidiendo es, queremos un proceso de autodeterminación, o un referéndum de autodeterminación, o un referéndum de conseguir, digamos un poco, los destinos que nos han pensado, el indulto que está sugiriendo Javier. Es decir, que no lo olvidemos para no llevarnos otras sorpresas, cuando se apacigüe la pandemia, cuando la situación económica se atempere, y nos encontremos otra vez, que salgan un millón de personas allí. Volverán a las andadas. Vamos a ver, ahora han retirado las esteladas y los lazos amarillos para hacer las fotos del catálogo turístico. Entonces han sacado unos paisajes idílicos de Cataluña, Cataluña es preciosa, está llena de paisajes idílicos, pero donde en una ermita, en un puente, en un castillo, había banderas esteladas, las han retirado para hacer la foto. Vengan ustedes a Cataluña. Entonces no se ven ni una sola estelada, ni un solo azul amarillo. Entonces ahora los han retirado y efectivamente ahora vas a Cataluña y apenas los ves, porque han hecho campaña para que la gente los retire, para que puedan ir otros españoles a visitarles. Pero en el momento en que ya esto se normalice y tengan la recuperación del turismo normal, vamos, vuelven a sacarlo y vuelven a salir a la calle. Pero solamente la referencia de las palabras que está diciendo, pero no sé si fue hoy o ayer, en la presentación del libro de Puigdemont, las cosas que decía, las barbaridades que decía. Cuando habla del Estado español, que no nos damos, o sea, cuando habla de España o del Estado español, que da la sensación de que no nos implica a nosotros, a ninguno de nosotros, somos cada uno de los ciudadanos de España. A ver si no nos damos cuenta de ello. Yo creo que es muy interesante ver cómo se está desmembrando el independentismo en unas guerras de taifas y cómo yo creo que Torra y Puigdemont están intranquilos, porque de repente, pues eso, te van a visitar la tumba de Machado en Coliura, a investirse de Machado, que amaba a España, dos payasos tocando la tumba de Antonio Machado, porque necesitan cargarse de ese republicanismo que yo creo que salva, entre comillas, a Esquerra Republicana frente a Junts per Catalunya y los PDCAT. Es decir, yo creo que dentro de ese independentismo montaraz, Sánchez va a ser el que saque rédito político siempre, es decir, el ganador va a ser el presidente, porque al final se va a quedar con la parte de Pere Aragonés, que es la más, vamos a decir, la que va a ceder más en los presupuestos, porque Puigdemont y Torra han dicho, no es no, y estoy seguro de que Pere Aragonés va a decir, bueno, venga, va, te aprobamos los presupuestos generales, pero tú a cambio nos vas a soltar a nuestros presos políticos. Bueno, y soltar a nuestros presos políticos y soltar no sé cuántos millones de euros para hacer el... Ah, bueno, por supuesto. No te he quepado, ahí van a poner la mano, ¿eh? Claro, es que no seamos ilusos, quiere decir, no seamos ilusos. Bueno, no sé exactamente lo que van a solicitar, pero van a solicitar algo que es una situación difícil la que tiene Esquerra Republicana, porque claro, tiene que estar una imagen, digamos, un poco de apoyo institucional al gobierno, que le viene muy bien que sea un gobierno de estas características, de un gobierno de coalición, en donde hay una parte del gobierno, que es Podemos, que está muy cercana, no a las tesis de la independencia, pero sí muy cercana, a entenderlas, a considerarlas, a tolerarlas, por decirlo de alguna manera, y por otra parte, tiene que estar en permanente, porque están en permanente campaña, es decir, como nunca, no se sabe todavía cuándo van a las elecciones, están en permanente campaña y no puede dar una muestra de Esquerra Republicana de debilidad, sobre todo cuando las encuestas le son tan favorables, porque arrasa, o sea, en comparación con los resultados anteriores, arrasa. Finalmente, Esquerra Republicana le ha comido la merienda a Junts per Catalunya. Sí, sí. O sea, la referencia del separatismo en Cataluña ya no es la antigua convergència y unión, ahora es Esquerra Republicana. Esquerra, sin duda. Esquerra va a aprovechar su momento. Y Esquerra quiere que se marche Quim Torra en cuanto el Tribunal Supremo lo inhabilite, y no hacer la componenda esa de seguir allí. Que se vaya con Puigdemont, a vivir a Waterloo, un problema menos, porque en algún momento, tanto Puigdemont o Quim Torra, en caso de que se fuera, acabarán siendo un problema para sus propios seguidores en Cataluña, diciendo, bueno, esto se escapa ahí, les estamos manteniendo a pan y cuchillo, y eso, ¿y qué? El fanatismo, perdóname, Javier, yo no estoy hablando de eso, el fanatismo ampara fanatismo. Es decir, la ceguera que tienen la gente que sigue a determinados líderes, a lo largo de la historia lo hemos visto, y los han llevado hasta el barranco y se han tirado detrás de él. Es decir, las barbaridades que se han cometido en esta Europa. Pues qué barbaridad está el fanatismo. Se siguen cometiendo. Cuando un tipo que ha habido cobarde como un conejo, escondido en el maletero de un coche, mientras engañaba a sus propios conselleres, diciendo, estoy en el Palau de la Generalitat. Vale. Y el tío estaba alargándose. Perdona, y meses después que vino, si no me equivoco, a dónde vino, a Perpiñán, y montó un mitin, cuántos, miles de personas, muchos de ellos luego contagiados, miles de ciudadanos catalanes fueron a seguirle. Tienes toda la razón, pero bueno. Don Luis Magán, que ha sido un placer, muchas gracias por acompañarnos un día más. Gracias David Felipe Arrán, por haber estado con nosotros. También gracias a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan, no se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Vale! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! Gracias por ver el video.